¡Hola a todos! ¿Cómo están familia de uno? Sí, familia de uno, hoy los voy a acompañar en una clase de aeróbicos ¿Ok? Aeróbicos, vamos a quemar calorías, vamos a oxidar grasa Es un entrenamiento de tipo cardiovascular Pero como todo entrenamiento, como todo entrenamiento genera un gasto Y luego es importante alimentarnos y recuperarnos ¿Ok? Por eso, tú debes saber cómo escoger tus alimentos Sobre todo después del entrenamiento Este yogur griego que tenemos hoy es rico en proteína, es seguro para ti Y lo mejor, lo mejor es que te cuida porque es bajo en calorías Así que, acompáñame en esta sesión de entrenamiento aeróbico Que va a estar muy bueno ¡Vamos! Bien, mira, mueve tu lado al otro Bien Fácil A un lado al otro A partir de ahora 45 minutos Entrenamiento cardiovascular Perfecto Vamos a activar nuestro cuerpo ¡Vale! Mueve tus brazos Mueve el talón a la cola Mueve trabajo simplemente pie Mueve punta Aprovecho para invitarte A que nos sigas En Facebook Instagram YouTube Mueve Mueve ¡Ajá! Por eso A nuestra tienda de uno Mira Aquí puedes ver Facebook Instagram Y YouTube Ahora, flexiona tus rodillas Mueve 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 Tal derecho Mueve 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 Para el día de hoy. Listo. Quédate en el fuerza, mira. Muévete un lado y al otro. Una flexión. Las rodillas. Lado a lado. Baje. Cambie. Muy bien. Bien. Pierna derecha al frente. Cambie. Listo. Lado a lado. Lado a lado. Vamos a hacer unas pequeñas coreografías fáciles, sencillas. Eso es. LATERAL. VUELVE. LATERAL. VUELVE. Quédate en el puesto. BIEN. LATERAL. VUELVE. QUEDATE EN EL PUEZO. LATERAL. QUEDATE EN EL PUEZO. LATERAL. QUEDATE EN EL PUEZO. BIEN. TREES. DOS. UNO. BIEN. QUEDATE AHÍ. LADO. PERFECTO. QUEDATE EN EL PUEZO. QUEDATE EN EL PUEZO. LADO. ES. NUESTRA PRIMERA COREGRAFÍA CORTA. MOVIMIENTOS FÁCILES, SENCILLOS. LADO. BIEN. QUEDATE AHÍ. QUEDATE AHÍ. MUY BIEN. PASO. ABBAJO. MIRA. SOLO. CON LA DERECHA. CAMINA AL FRENTE. CAMINA ATRÁS. FRENTE. ATRÁS. FRENTE. MUY BIEN. UN, DOS, TREES, CUATRO. SUBE LA RODILLA. OK. AHORA. MARCALO ABAJO. CUATRO. TREES. DOS. UNO. CAMINA AL FRENTE. UNO. DOS. MÁRCALO ABAJO. FRENTE, FRENTE, FRENTE. Bajar. IN mask. Frente. ERTE. ELEVA. ERTE. BIEN. ERTE. ELEVA. e tutaj. Marcalo abajo Sube Nuestra segunda Coreografía corta Ahorita Vamos a sumar las dos Bien Hagámoslo todo Desplace el lateral Vuelve Lateral Vuelve Marcalo abajo Cuatro Perdón, talones Está pendiente Ahora marca el abajo Muy bien Camina al frente, camine Eleva Frente Desplace el lateral Eso Marquenlo, talones Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Marquenlo abajo Cuatro Tres Dos Marquenlo al frente, camine Muy bien Hacia allá Balones 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 Vem Abajo Abajo Talones Tres Dos Uno Mambo abajo Cuatro Tres Dos Uno Camine Eso es Regálame dos más Eso Y finalmente Esa es nuestra primera coreografía Nuestro primer bloque Bien Primer bloque Bien Camina al frente Una vez más Una vez más Baje Mambo Camina al frente Ahora Paso Step Laterales Muy bien Ya tenemos Un primer bloque Ese bloque grande Guárdelo Que ahorita lo va a usar Vamos A construir Nuestro segundo bloque Bien En Step Un Dos Tres Y cuatro Ya Simple Uno Dos Tres Cuatro Derecha Al frente Izquierda Lado izquierdo Muy bien Ahora Hágalo de cada lado Uno Del otro lado También Y listo Quédese ahí Cuatro Tres Dos Uno Y abajo Ya Quédate ahí Cuatro Tres Dos Afuera Quédate ahí Quédate ahí Cuatro Tres Dos Un pequeño cambio Lateral Lateral Otro lado Ahora Rodillas Doble 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 Y quédate ahí Muy bien Entonces Abre Abre Doble rodilla Cada lado Cuatro veces Listo Tres Dos Uno Uno Abre Doble 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 Nada Abre Al otro lado Doble Doble Muy bien Muy bien Nada Abre Segunda coreografía Eso Eso es Ven Eso es Doble Doble Abre Abre Uno y uno Aquí vamos Aquí vamos Eso es Muy buen trabajo Abajo Doble 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 Baje Baje Última vez Doble Doble Perfecto Equipo Ya Hasta ahí Segunda coreografía Corta Vamos a hacer Otra corta Y la juntamos Perfecto Ok Tres Dos Se llama Paso Chassé Al lado Al lado Un pequeño Salto Y la pierna Atrás Uno Dos Uno Y dos Si quiere Usa sus brazos Bien Perfecto Ahora Uno Uno Y ya Quédate ahí Cuatro Tres Dos Uno Cada lado Ya Quédate ahí Muy bien Lado Quédate ahí Allá Quédate ahí Bien Ahora mira que vas a hacer Mira que vas a hacer Uno Listo Quédate ahí Uno Si ves Es un pequeño mambo Hacia atrás Como si bailaras Si Uno Dos Tres Y cuatro Márcalo ahí Quieto ahí Cuatro Tres Dos Chassé Uno a cada lado Allá Cuatro mambos Uno Dos Tres Mambo abajo Bien Perfecto Chassé Abajo Atrás Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Y Allá Bien Cuatro Tres Dos Uno Y liso Bien Mire que vamos a hacer Cuatro atrás Bien Haga uno Quédate ahí Una pesta Al lado Eso Uno Dos Tres Cuatro Uno Tres Y cuatro Bien Váyase Chassé Allá Van cuatro Atrás Uno Pierna Fuera Bien Bien Chao Bien Cuatro Tres Dos Paso B Cuatro Tres Dos Chassé Chassé Mambo atrás Paso B Paso B Lado Una vez más Bien Tres Dos Paso B Listo equipo Quédate en step Vamos a pegar Vamos a pegar La última coreografía Ok El paso B L y L Doble rodilla Listo Abajo Allá Doble rodilla Doble rodilla Doble rodilla Ab Quietos ahí Chassé Chassé Cuatro Tres Dos B Tres Dos Uno Y liso Bien Una vez más Esa última coreografía Marchamos Y luego lo sumamos con todo Listo Abajo Doble rodilla Doble rodilla Baje Baje Ok Atrás Cuatro Tres Dos Marches Perfecto Hey Todo ¿Cómo era? A ver ¿Lo guardó? Vamos a verlo Ajá Bien Entonces Desplazar Dos veces Perfecto Luego Son ocho Talones Ajá Luego Cuatro Bien Después Caminar rodilla Ajá Y después Lo último que hicimos ahora Perfecto La tiene clara Así me gusta Cuatro Tres Dos Dos Vuelve Talón 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 Ahí Más 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 Cuatro Camina Hacia el Frente Muy Bien Abre Eso Eso es Doble rodilla Doble rodilla Doble rodilla Ok Chasé Chasé Atrás Cuatro Tres Dos Paso a B Lado Todos 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 Bien Talones Bajes Hacia Recuerde Después de un entrenamiento como ese Un yogurt griego La mejor opción para alimentarte Buena fuente de proteína Bajo en calorías Para esa vida fit que todos llevamos Claro que sí Paso a Chasé Cuatro atrás Uno en B Lado Bien Se fue Oiga Disfrútelo Góselo Tres Dos Abajo Perfecto Venga Camine Camine Uy Alcáncelo Afuera Dos Miren ¿Sabe qué es lo mejor de ese yogurt griego? Que vienen tres sabores Así que tiene opciones Recuerda que cuidarte Y alimentarte sano También puede ser delicioso Bien Todo Claro que sí Talón Talón Abajo Abajo Caminelo Eleva Camine Bien 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 Abre Muy bien. Bocones. Cuatro mambo abajo. Frente. Bien. Afuera. Dos. Doble. Hey. Cuatro. Tres. Dos. Pierna al lado. Derecha. Abajo. Nueva coreografía. Ok. Ahora dos. Ahora chasse. Dos. Chasse. Dos. Chasse. Dos. Chasse. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Ahora quédate ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Listo. Tres. Dos. Doble. Abajo. Tres. Sáltalo. Dos. Ahora haga cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y ya. Ese último lo marca para hacer la transición nada más. Muy bien. Tres. Dos. Hey. Hey. Allá. Dos. Acá. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y ahí. Último. Lo marca nada más para la transición antes del comienzo. Y. Perfecto. Tres. Dos. Uno. Doble. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Dos. Doble. Bien. Ya lo tiene. Mire. La música. Subió un poco la velocidad también. Teuset. Está. Cierto. A más de media hora de trabajo. Última vez. Perfecto. Doble. Cuatro. Tres. Dos. Y. Una pausa y marche. Muy bien. Ok. Vamos a hacerlo todo. Paso lado. Lado. Vamos a recordarlo. Bien. Doble desfrazamiento. Ocho talones. Cuatro. Mambos abajo. ¿Sí? Dos. Caminar frente con rodilla. Perfecto. 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 Paso en L. Paso en L. Rodillas. Dos y dos. Un step. Chassé. Cuatro mambos atrás. Después. Un paso en L. Cuatro piernas a los lados. Y lo pegamos con lo último que hicimos ahora. Doble. Chassé. Doble. Cuatro bimambos. Muy bien. Y paso en B. ¿Sí? Y esa es la coreografía de hoy. Lo que sigo ahora es justamente quema de grasa. Bien. Wow. Oiga. Ese ritmo me gusta mucho. Escúchelo, escúchelo. Mira lo que pueda ser un saxofón. Tres, dos. Se fue todo ya. Vuelve. Talones. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, cuatro. Mambos abajo. Camina doble. Bien. Abre, abre. Allá. Doble. Baje. Ok. Chassé. Cuatro atrás. Sobe. Lado. Abla al lado, bajo. Chassé. Doble. Cuatro. Márcalo. Todo, todo, todo. Tres, dos. Tres, dos. Canta. Bajo. Camine. Abre. Doble. 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 Chassé. Uno. Abre, abre. Hey, hey. Doble. Chassé. Tres, dos. Cuatro. Abajo. Uno. Dos. Tres. Mambo. Todo, todo, todo. Lo único que hay ahora es repetirlo todo. Eso es. Abajo. Cuatro. Camine. Mire. El tiempo que nos queda. Lo repetimos. Abre. Doble. Abajo. Chassé. Cuatro atrás. Cuatro atrás. Paso B. Pierna al lado. Doble. Mambo. Abajo. Chassé. Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Allá. Lo hacemos. Cinco minutos más. Ok. Muy bien. Sube. 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 Oiga, oiga, oiga. Despierte. Bien. Doble, doble. Ahí, ya. Cuatro abajo. Paso B. Abre, abre. Cuatro Tres Dos Uno Venga Bien Recuerde Hasta que se acabe Cuatro abajo Sube Sí Abre, abre Doble Doble Paso, chasé Cuatro atrás Pierna al lado Doble mambo Chasé Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Allá Tres veces más Bien Cuatro abajo Sube Ok Abre Abre, abre Abre, abre Abre Doble Ok Chasé Chasé Cuatro Tres Dos Cuatro Fuera Doble Recuerde Recuerde Cinco minutos Baje Eso es Eso es Abajo Eso bien Ya entendió Muy bien Venga 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 Ok Por todo Por todo Bien Atrás Paso en B Cuatro Tres Dos Abajo Chasé Cuatro Tres Equipo Tres minutos más Tres minutos más Eso que está sintiendo Su cuerpo Es El trabajo De la oxidación De la grasa Quema de calorías Camina al frente Y le va Frente Muy bien Afuera Doble Doble Uno Chasé Cuatro Abajo Tres Dos De la grasa Abajo Chasé Cuatro Perfecto Equipo Continúe Continúe Mire Vuelve de tener Claro en su mente Tan claro Que pueda meter Tensidad en sus movimientos Eso Muy bien Frente Abre Abre Doble 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 Excelente Chasé Cuatro Tres Dos Lado ¡Ay, ay, ay, ay! Cuatro Uno Todo Todo Oiga Oiga Muevase Muevase Vamos, vamos, vamos Nadie se quede aquí Tomenos ahora ¡Muevase! ¡Muevase! Bien Ahora ¿Qué sigue? Abre, abre Perfecto Al otro lado Doble Oiga Estamos llegando casi al final Bien Chasé Cuatro Ha sido un gusto Estaba con ustedes acá Cinco Bien Uno Última vuelta Última vuelta Bien Le recuerdo mi nombre Luis Martínez Gómez Nos acompañé el día de hoy En nuestra sesión de aeróbicos No se nos olvide Alimentarse muy bien La mejor opción Uno de nuestros tres sabores Yogur griego Alto proteína Y lo mejor Bajo en calorías Perfecto Chasé Cuatro Tres Dos Lado a lado Doble pierna abajo Cuatro Bien Tres Dos Paso a lado Ok En todo entrenamiento Hay una parte importante Y es La vuelta a la calma Ok Vamos a volver a la calma De forma inteligente No parando No parando y ya No Inteligentemente Talón talón mire Bien Punta de pie Miren Miren Vamos a hacer lo siguiente Vamos a bajarle un poco A la velocidad de la música Listo Perfecto Se acuerda las piernas Se acuerda las piernas Bien Solo un poco nada más Solo un poco nada más Dos rayitas Tac Tac Dos rayitas Nada más Eso es Miren Lado Brazo Perfecto ahí Eso Miren El Yegur Diego Esa como dice la canción Ay Dios mío que rico está ese Yegur Baje Eso es Derecho abajo No se me olvide que Tiendas D1 Está en Facebook Instagram Youtube Nuestra página web www.d1.com.co Baja nuestra aplicación Está disponible para Android Y para iPhone ¿Qué puedes hacer con la aplicación? Puedes hacer muchas cosas Tenemos consejos fitness Tenemos la opción de que puedas hacer tu mercado también ahí Entonces ya sabes Recuerda Es importante Es importante que se puedas escoger tu alimentación Después del entrenamiento Procura que sea rico con proteína Que tenga un buen balance Entre carbohidratos Grasas y sodio Pero sabes Pero sabes Yo te doy la mejor opción Para que te alimentes Después de tu entrenamiento Y es Este rico yogur griego Miren Yo me voy a ir ya Porque Les digo algo Desde que empecé la clase Ya me lo quería comer Así que Chicos Los dejo que tengan Un buen resto De día Y yo me voy a comer mi yogur griego Adiós Y yo me voy a comer